Saludos amigos, hoy os traigo un vídeo muy interesante acerca de cómo instalar BIM Backup y Replicación versión 9.0, es la beta, vamos a hacer clic en la ISO, podemos ver el producto de Backup y Replicación, Enterprise Manager, el Replication Console, Documentación y Training. Dice que no tenemos el .NET Framework, vamos a instalarlo. Y ahora nos pide reiniciar, vamos a hacer un reinicio del servidor. Y una vez reiniciado el servidor, el asistente nos va a aparecer automáticamente de nuevo. Vale, estamos aquí, vemos que han cambiado un poquito el logo, la interfaz. Vamos a hacer clic aquí, hemos leído la eula. Vamos a seleccionar la licencia, tengo por aquí unas licencias para esta beta en concreto. Hace clic en Siguiente. Vamos a poner los tres servicios que nos pide BIM. Tenemos aquí varias dependencias que nos fallan, vamos a instalarlas. No tarda mucho en instalarlas. Vale, ya están instaladas. Vamos a hacer clic en Siguiente. Podemos ver aquí, bueno, pues todas las variables, la carpeta de instalación, de Bpower, los puertos, el servidor de SQL, el nombre de la base de datos. Podemos seleccionar otras cosas, o personalizarlo, o darle a Siguiente, y bueno, que instale todo por defecto. Ya que es un vistazo rápido lo que os quiero enseñar, pues he seleccionado todo por defecto. Ya nos ha aparecido el icono allí en el escritorio, pero bueno, sigue instalando. Vemos que ha instalado el Explorer para Oracle, una de las novedades de BIM Backup Replicación versión 9. Vale, ya ha terminado. Vamos a hacer clic en Finish. Bueno, vamos a cerrar aquí el contenido de la ISO. Y ahora nos podemos ir a Programas, para ver todo lo que ha instalado BIM Backup Replicación versión 9. Si ponemos BIM aquí en el buscador de aplicaciones, pues bueno, vamos a Configuration Restore, Configuration Database Connect. Vemos el Explorer para Exchange, otro Explorer para Exchange, para SharePoint también, para SQL. Bueno, vemos todos los diferentes Explorers que BIM incluye. Ahora sí, vamos a abrir la nueva consola de BIM Backup Replicación versión 9. Vemos que es un poquito diferente, ya que nos pide abrir el servidor y el puerto. Esta es una de las novedades también de la versión 9.0, que podemos abrir diferentes consolas de BIM Backup Replicación. Esta es la nueva interfaz de BIM Backup Replicación versión 9. Vemos que es bastante más moderna, más nueva, bueno, pues con la franja superior verde, con la franja también inferior verde. Nos dice también, pues bueno, conectado a qué servidor estamos. Podemos añadir servidores. Vemos también que tenemos la opción de Scale Out Backup Repositories. Tenemos aquí nuestro repositorio por defecto, que nos ha creado la instalación. Bueno, pues hacemos clic en Propiedades si queréis y vamos a ver las opciones. Vemos que han cambiado pues algunos de los iconos. Y, bueno, todas las capacidades y todas las funcionalidades nuevas las veremos en siguientes posts o en siguientes vídeos que haré. Una de las novedades es Scale Out Repositories. Y, bueno, si hacemos clic aquí y añadimos, intentamos añadir, realmente nos está diciendo que necesitamos dos o más repositorios. Así que como todavía no tengo nada de almacenamiento preparado, lo voy a dejar para los siguientes vídeos. Dentro de las opciones, bueno, pues tenemos lo de siempre. Hacer un Sport del Backup, Passwords, etc. Así que nada, muchas gracias por la visualización. Un saludo y os espero en los siguientes vídeos.